El fin de semana, los moradores de la localidad de Laque estuvieron de fiesta, y no es para menos, ya que tras 20 años de intensas gestiones, pedidos y promesas incumplidas, por fin pudieron ver realizado su tan anhelado sueño, la construcción de una carretera que no solo los hermane, sino también significa para los suyos el desarrollo y despegue económico de su terruño. Ya que con la existencia de una vía, podrán intercambiar y transportar lo que producen en sus tierras, y de esta manera generar más ingresos para su canasta familiar, así como disminuir la tasa de mortandad en su sector. Durante la entrega de esta anhelada vía, se realizó una pequeña pero significativa ceremonia en la que estuvieron presentes el alcalde delegado de Matalacas, Camaniel Córdoba Velásquez, Teniente Gobernador de la zona, Eloy Román García, Presidente de Rondas, Celestino García Román, entre otras autoridades. Siendo los niños y jóvenes de dicho cacerío los más emocionados, quienes recibieron al alcalde de Pacaypampa, Ingeniero Guido Rojas Hernández, con vistosos carteles en los que le agradecían su gestión. Junto al burcomaestre estuvieron presentes los regidores Javier Neira y Palmino Montalbán, Ingeniero residente de la obra Augusto Holguín, entre otros funcionarios de la comuna distrital Pacaypampina. En su discurso, el ingeniero Guido Rojas Hernández agradeció a Dios por permitirle darle vida y estar presente en la entrega de dicha obra en esos tiempos de pandemia y permitirle cumplir su promesa. También agradecer a Gabaniel, alcalde delegado de Matalacas, por tan grande recibimiento en el cacerío de Laque, por la llegada de la carretera a su cacerío. Para poner en pie el desarrollo de los pueblos. Nosotros, como gestión de Pacaypampa, créanme que es un distrito bastante amplio. Es el segundo, es el primer distrito más grande de Ayabaca, después de la provincia de Ayabaca, en extensión y en población. Más de 30 mil habitantes y más de 130 caceríos que cumplir. Imagínense con un presupuesto de 5 millones, que no alcanza si lo repartimos a nada, pero estamos ahí haciendo la gestión, algo que no lo podemos cumplir con nuestro presupuesto, estamos haciendo la gestión para que puedan venir más proyectos al desarrollo de los pueblos de todos los caceríos de Pacaypampa. Y ahí nosotros estamos también, ya lo mencionó nuestro amigo Javier, hemos culminado carreteras en otro lado, en la zona cafetalera, que de seguro también los queremos invitar a los amigos de Matalacas, como también han venido de allá a hacer la devuelta, para poder hacer la inauguración de la carretera llamada Los Cafetaleros, con un puente carrozable. También estamos ya a punto de culminar, también, no mucho, unas tres semanas más, que el lunes empieza la reactivación de la carretera Tailín, y hasta la Unión de la Cruz. Tenemos programados varios proyectos en el tema de desarrollo de los colegios, en el tema de educación, estamos ejecutando proyectos también, pero también tenemos expedientes para poder hacer la gestión. Aguas y saneamientos, en la que está considerado su cacerío, y muchos más, más de 10 paquetes que se vienen para aguas y saneamientos. Estamos también para poder mejorar el ornato de varios de los centros poblados, como el centro poblado, al que nuestro amigo Gamaliel, un hijo de aquí de la que ahorita está representando a los matalaqueños, y que ya hemos cumplido con la primera etapa de las pistas y veredas en Gangay, y que se viene a la segunda etapa, que ya en esta semana inicia el proceso de adjudicación para las empresas que se presenten y puedan ganar la buena prueba. De igual manera, estamos haciendo ya, lanzando la buena prueba para poder adjudicar la obra de pistas y veredas en el centro poblado de Curilcas. Estamos ejecutando proyectos en el tema agrario, que es lo que nosotros pertenecemos, somos agricultores, vivimos de la agricultura, y no nos da vergüenza porque ustedes me conocen de donde las raíces, de donde vengo, y que hemos cogido una palana, un arabo, y que hemos manejado la tierra, y que juntamente con ustedes hemos luchado para poder mejorar aquí el tema agrario, y que lo vamos a seguir desarrollando. Yo quiero agradecer infinitamente a la Ronda Campesina. ¿Por qué? Porque justamente con la Ronda Campesina hemos actuado para que los proyectos se desarrollen de la mejor normalidad, y hemos logrado que con ese presupuesto que le hemos asignado, se llegue esa carretera aquí, haciendo cumplir los horarios de trabajo. La palabra se cumple, y quiero agradecer a toda esta linda gente en nombre de nuestro Consejo Municipal. También conformado por el primer regidor, Lenin Abad, Javier Neira, Palmino Montalbán, Nelly Córdoba, y el profesor Leopoldo Román, hacemos entrega de esta carretera a la que sostuvo el burcomaestre.